Como tose la obrerita por las noches, tose y sufre por el cruel presentimiento De su vida que se extingue y el tormento no abandona a su tierno corazón La obrerita, juguetona, pispireta, la que diera a su casita la alegría La que vive largas horas de agonía, porque sabe que a su mal no hay salvación Pasa un hombre que embregola, cocorrita de la suerte Augura la vida fuerte, quiere la suerte probar La obrerita se resiste, por la duda temerosa Y un papel de color rosa, la catorra va a sacar Desde entonces deslizaronse sus días, recuperando al bien amado ansiosamente Y la tarde que moría tristemente, preguntaba a su mamita, no llegó Pasa un hombre que embregola, cocorrita de la suerte Augura la vida fuerte, quiere la suerte probar Augura la vida fuerte, quiere la suerte probar